Israel intensificó el jueves sus bombardeos en la Franja de Gaza. En la ciudad de Han Yunis, el humo surgía de entre los escombros. Un avión impactó el edificio sin previo aviso y quedó completamente destruido, y unas cuatro personas siguen atrapadas bajo los escombros. El ministro israelí de Defensa reconoció el jueves que la guerra contra Hamas en Gaza no será rápida, y acusó al movimiento islamista palestino de usar túneles debajo de Gaza para operar. Hamas es una organización terrorista que se construyó durante una década para luchar contra Israel, y construyó infraestructura bajo tierra y sobre el terreno, y no es fácil destruirla. Requerirá un largo periodo de tiempo, durará más de varios meses, pero venceremos y los destruiremos. El asesor de seguridad de la Casa Blanca, Jake Sullivan, que habló con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo que el ejército israelí debe encontrar la manera de reducir la intensidad de sus bombardeos, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, instó a Israel a tener más cuidado para proteger a los civiles en Gaza. Una de las cosas de las que Jake habló con él fue el progreso de la guerra y hacia dónde creen los israelíes que irá. Sí habló sobre una posible transición de lo que llamaríamos operaciones de alta intensidad, que es lo que estamos viendo hacer ahora a operaciones de menor intensidad en algún momento en el futuro cercano. Pero no quiero ponerle una fecha. Creo que se puede entender que lo último que querríamos hacer es telegrafiar a Hamas lo que probablemente enfrentarán en las próximas semanas y meses. Por su parte, Netanyahu admitió que hay desacuerdos con Estados Unidos, su principal aliado, sobre cómo será administrada Gaza después del conflicto. Y el jefe de Hamas, Ismail Haniyeh, declaró el miércoles que cualquier discusión sobre Gaza o la causa palestina sin la presencia de Hamas o las facciones de resistencia será un engaño. Israel respondió con bombardeos y ataques terrestres a la franja de Gaza luego de que el 7 de octubre Hamas atacara el territorio israelí y se llevara a unos 240 rehenes, además de matar a 1.200 personas. Tel Aviv calcula que 118 rehenes siguen vivos en la franja de Gaza luego de que decenas fueron liberados por milicianos durante una tregua de una semana. Por la respuesta israelí, más de 18.700 personas han muerto en Gaza, según el Ministerio de Salud de este territorio palestino gobernado por Hamas. La ONU calcula que 1.900.000 personas han sido desplazadas y que se están agotando los suministros de alimentos, agua potable, medicinas y combustible ante el bloqueo israelí en Gaza.